bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo básicamente lo que van a estar haciendo hoy qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo a su canal azteca tv como bien sabemos en los eeuu existe una gran variedad de trabajos tanto como fáciles así como trabajos súper complejos y en esta ocasión no fue la excepción y así que queremos compartir con ustedes esta nueva aventura este nuevo conocimiento adquirido que queremos compartir con cada uno de ustedes que son nuestros seguidores para que así aprendan un poco acerca lo que es el trabajo en los eeuu en el siguiente vídeo les mostramos el trabajo de roofing que prácticamente es el trabajo del techado de casas ya sea remodelación o una casa nueva que se le está poniendo el techo los shingles en otros países no se conoce lo que es este tipo de material pero en la zona norte es la que más se ocupa en las casas de madera así que le vamos a mostrar parte y digo parte ya que es un trabajo que lleva su proceso lleva el proceso por ejemplo de ripiado empapelado y posteriormente se pega los shingles en esta ocasión tuvimos el privilegio de grabar cómo se trabaja y cómo se pegan los shingles en el estado de conérico comiendo algo aquí con los panas tomando un cafecito para ir a subirnos a pegar shingles entonces ya tenemos aquí el sol ubicado siempre que la salida del humo sea hacia el aire libre para no contaminar el interior del edificio bueno amigos ya nos encontramos aquí en la parte de atrás lo que hoy estamos haciendo es lo que básicamente es cómo se trabaja un día acá en eeuu lo que sería más o menos construcción o roofing pegando techos de la caja de arriba ya que esta compañía tiene un proyecto muy grande está que se pueden observar creo que son de 4 o 5 pisos es un edificio muy grande es muy enorme pero lo que estamos haciendo ahorita es conectando la compresora para terminar de pegar un poco de shingles cuánto de gasolina le meten a esta madera lo llenamos dos veces al día vuelta la llenamos temprano vuelta la llenamos a las 12 del día después del noche y ya esa carga nos dura hasta terminar el día no depende no porque hay veces que que se hace menos trabajo nada más se prende medio día cuando se trabaja todo el día ya se cargan dos veces de gas bueno básicamente que es lo que hicieron ayer bueno el trabajo que se está haciendo aquí es la prácticamente la restauración de todo el techo como se puede apreciar en la parte de arriba se cambió todos los cingos viejos que tenía que estaban dañados ya liqueaba entonces anteriormente tenía un color marrón se quitó ese signo de ese color y todo el signo de color gris que se ve en lo oscuro que está arriba es el signo nuevo que se está poniendo entonces ahí se coloca unas carpas en la pared para no dañar las ventanas en la pared que no se mancha entonces la basura cae al suelo después de que se levanta ya se pone el dumpster el contenedor de basura como ya lo han escuchado amigos básicamente ahorita sólo están esperando que tiren la manguera para subir el aire no que de compresión para las pistolas para clavar ya que básicamente aquí se utilizan unas pistolas de gases de compresión una manguera de aire a presión para así poder clavar los clavos bueno amigos lo que básicamente estamos viendo ahorita es cómo se coloca el arnés es un sistema de seguridad o porque el estado lo requieren no el estado lo requiere ya que si no te cuentas con eso te podríamos dar una multa hasta 4 mil dólares este no es el mío me equivoqué a ver qué es lo que están haciendo ahorita este es el single me vamos a mover este material por arriba aquí ya terminamos hoy se bebe ok eso no es nada para vos si es que cargatelo exactamente y dale un día un día un día como rofero mi pana el pana y ya está nivel desbloqueado nivel desbloqueado está pesado bueno lo que estamos observando ahorita es básicamente como esto va a pegar pero a través de esto ha llevado un proceso cuál es el proceso que ha llevado a esto pues el papel, se cambió el, se cambió el papel, se cambió el viejo el viejo que tenía se tapió el trego se empapela para evitar la afectación de agua y al final es la jugada de un fin cabe resaltar que los maestros que aparecen en el video trabajando cuentan con años de experiencia y es lo que les hace tener un trabajo de alta calidad pero se puede apreciar la gran diferencia esta es la parte de acá es el viejo y la parte de acá es el nuevo ya si precisamente lo que están terminando hacer el día de hoy es esto ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? como 6 años 6 años ¿qué tal lo calificas? ¿como trabajo? ¿buen pagado? ¿bien pagado o mal pagado? hay más o menos más o menos pero es un trabajo un poco peligroso ¿no? ¿ya? ¿si has experimentado algún día que alguien se ha partido la mandarina? ¿si le ha tocado ver algún día no? no todavía ¿todavía no? aquí está engarrotado 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 anda temblando depende 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 del área de trabajo depende del área de trabajo hay cosas más peligrosos por lo menos ¿a usted algún día le ha tocado ver algún accidente en este? todavía no todavía no no gracias ¿pero si si ya se ha enterado alguno que alguien se ha caído o algo? ya me he enterado si pero no he visto es un poco peligroso trabajar acá ¿no? ya ¿cuántos años lleva trabajando esto del rumbo? como 11 años ya 11 años bien lo que lo único lo único malo creo que esto sería el clima ¿no? el calor y el frío cuando cuando hace frío hace demasiado frío ahorita por ejemplo el calor ¿no? ya es igual cuando está mucho frío no hay como trabajar con mucho calor también hay como es agotador el calor ya un poco ¿de qué parte es? ecuatoriano ecuatoriano realmente es admirable el esfuerzo que cada individuo que realiza esta profesión esta maravillosa profesión es admirable realmente como se soportan hay días altas temperaturas bajo el calor del sol así también como bajas temperaturas en el invierno pero esta es nuestra gente hispana que está demostrando la calidad de trabajo en este país. para que Sancho para que Sancho valore lo que hace para eso es lo que hace para él la llamamos buenas papatillas la ropa anda 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 anda ahí te viene la distancia el sancho dice que hay que mandar plata ya no sancho quiere zapatos nuevos ya viene navidad hay que mandar más suerte que la placa te casa el maestro la mujer quiere nuevos calzones para que se siente el sancho tenemos ahí metemos un puto dejamos un espacio uno, dos, tres, cuatro, cinco la equipe tenemos uno mas la lineame 1, 2, 3, 4 y 5 Escucha ahora esta vaina Ahí esta Vamos a romper el libelito Se acomoda de la siguiente manera Para que aprendan ahí los precios como se pone un rollo de clavo Y yo se Le tengo esta vaina acá Esta madre queda por ahí Más acá Más hacia abajo Ahí A mi lado Ahí estamos Loco Bueno cerramos esta vaina Ahora ya esta Creo que esta es la parte mas peligrosa La parte mas peligrosa no es nada por eso No por eso pero no Es una parte Es de las partes A aquella punta esta Aca Esta punta esta mas peligrosa Esta punta esta mas miedo A la cima a tus palabras La cajera A la subida Casi yo ni necesito un choclay para cortar pero ya Vamos a proceder a hacer la parte final de este trabajo ya se hizo el corte que ven acá, estamos pintando la basura ahora que después van a empezar a poner las tapas de cobertura que van aquí arriba y van a poner la línea para que quede rectecito a la hora de pegar bueno ya van a ver como ya queda terminado aquí podemos apreciar la práctica en la colocación de los shingles y sobre todo la precaución en el uso de las herramientas para poner cada clavo en su respectivo lugar nuestros más sinceros agradecimientos a la compañía Urdiales por habernos permitido adentrarnos y poder filmar a cada uno de sus trabajadores y ver como ejercen esta maravillosa profesión y sobre todo un trabajo de alta calidad y ver como ejercen amigos estamos acabando de colocar las tapas que es el proceso final ya se ha acabado de este fecho abajo se le pone un filtro que es para que respire el grupo y traiga el vapor y ya queda al lado toda la vía y es así mis queridos amigos como llegamos al final de este video y como mencioné al principio esto es solo una pequeña parte de lo que es el trabajo en la construcción el trabajo en roofing ya que esto es un proceso bastante largo bastante tedioso pero en esta ocasión le mostramos esta pequeña parte de cómo es el pegado de los shingles la colocación de capas y la terminación del trabajo espero que les haya gustado y como siempre gracias por acompañarnos en un nuevo video nos vemos hasta la próxima estamos bajando ya miren ya bajamos vamos a bajar Vamos a la prueba.